Granja Agrícola Amore Mio Productor de Papaya Mardol En Granja Agrícola Amore Mio, tenemos una pasión por el campo. Somos una empresa comprometida con la sociedad mexicana y el medio ambiente, ofreciendo productos de excelencia gracias al cuidado riguroso de todas las etapas de producción. Ubicados en el sur de Tamaulipas, México, en el municipio de Altamira, ofrecemos un producto de excelencia en Papaya Mardol, con olor y suave sabor, con grados Briggs entre los 10 a 13 grados, frutos con peso promedio entre los 1.5 a 2.2 kilogramos, además contamos con una capacidad de producción anual de 4.000 toneladas. Podemos ofrecer todo esto gracias al compromiso con la calidad en cada etapa de nuestro proceso de producción. La primera etapa se compone del cuidado en el suelo, fertilizándolo con lo necesario para asegurar un desarrollo óptimo y una nutrición eficiente al cultivo. También implementamos la rotación de cultivo, que es una práctica que ayuda a la conservación de nuestros suelos. Nuestras semillas, por ser de línea F1, aseguran mayor calidad en el fruto, vigor en la planta, así como mayores rendimientos por hectárea. El manejo de la plántula es llevada con los más altos estándares de calidad, lo cual asegura una germinación alta, brindándonos plántulas vigorosas, con las características necesarias para su crecimiento en campo, gracias al manejo que se tiene con productos 100% orgánicos. Se realiza el trasplante manualmente, teniendo los cuidados necesarios para asegurar un mayor número de efectividad en la siembra, y así se aproveche al máximo la preparación del suelo hecho con anterioridad. Posteriormente, se realiza la clasificación mediante la revisión de floración y sexado del cultivo, garantizando con esto la producción específica del fruto deseado. En este caso, una fruta alargada denominada hermafrudita. Conforme al desarrollo de la planta, se procede al desoje y desige del cultivo, con la finalidad de evitar la pérdida de nutrientes en ramificaciones del cultivo que no requiere, reservándonos para el crecimiento y posterior llenado del fruto, además de hacer más eficiente el proceso de fotosíntesis. Parte fundamental en nuestro proceso para la producción es garantizar la calidad del fruto, mismo que se realiza a través de un control de plagas y enfermedades, que a su vez prevenimos con aplicaciones de fungicidas e insecticidas permitidos, respetando los límites máximos residuales de los países destino. Esto complementado con la constante vigilancia en campo, la implementación de trampas de monitoreo y sus barreras naturales como parte de un manejo integrado. Así como la nutrición es realizada, en base a las necesidades de las plantas y previos análisis de suelos, con productos de muy alta calidad. La nutrición es realizada a través de un sistema de riego por goteo inteligente que asegura la dosificación exacta para cada planta, evitando el desperdicio de agua, además de hacer aplicaciones foliares mediante equipos especializados de aspersión y personal capacitado. El agua utilizada en los procesos de riego, aspersión, empaque y de consumo humano pasan por procesos de potabilización, purificación, filtros UV, así como otros procesos que eliminan organismos microbiológicos, metales pesados y que regulan el pH. Realizamos la cosecha con los procesos de inocuidad y técnicas adecuadas para este cultivo, seleccionando y dando corte con cuidado a cada fruto que es envuelto y llevado al siguiente proceso de empacado. Durante cada uno de los procesos de producción, implementamos medidas de inocuidad de higiene a todos los trabajadores, equipos, áreas de trabajo, instalaciones en general, brindamos capacitación específica a cada uno de nuestros colaboradores, cuidando la salud y condiciones de trabajo de los mismos, estableciendo hábitos y mecanismos rigurosos de equipamiento para su desempeño en sus labores, en cada una de las etapas de producción y empaque, logrando así el desarrollo de cultivos sanos y frutos saludables para nuestros clientes. Esto nos ha llevado a alcanzar nuestras certificaciones de inocuidad con Senacica, Zagarpa, Primus Lab y Global Cap. Nuestra planta de empaque cuenta con estrictos procesos de higiene e inocuidad para el manejo de los frutos. Una vez recibida la fruta que viene del campo, es sometida a varios procesos. Primero pasa por un área de lavado, en donde se eliminan impurezas y el pesiolo. Después es colocado en la tina de desinfección para eliminar totalmente organismos microbiológicos. Posterior a ello, pasa a la tina de sanitizado, donde se provee de protección al fruto para alargar su vida de anaquel. Una vez terminados estos procesos, los frutos son llevados a través de una banda transportadora que tiene el inicio del proceso su área de secado y, posteriormente, pasan al área de selección y clasificación del fruto, en donde manualmente son seleccionados y empacados para su paletización y posterior entrega al cliente. En Granja Agrícola Amor y Mío, tenemos la filosofía de que la calidad y compromiso en cada uno de nuestros procesos llevan la excelencia. Nuestro compromiso es con los consumidores, nuestros clientes, nuestros cultivos, nuestros colaboradores y nuestro medio ambiente. Granja Agrícola Amor y Mío. Muchas gracias. Granja Agrícola Amor y Mío.